Los montes llenos de vino Al amor quisiera verte Los montes llenos de vino Los campos llenos de surcos Las manos llenas de vino Queridos paisanitos, señoras, señores Buenos días, para mí es un placer enorme Es un día feliz para un buen español Y sobre todo aragones Ejercer las funciones de maestro de ceremonia De este fantástico festival de Jota Que la Casa de Aragón Ha organizado con motivo y homenaje A San Jorge Tengo mucho gusto en primer lugar De presentaros este gran conjunto De baile y cante de Jota De la Casa de Aragón Pero, primeramente quisiera presentaros A los profesores de distinta rama En baile, por favor Paloma García Y Ángel Luis García, por favor Un aplauso para ellos Más fuerte en aplauso para ellos Como director de la montaña Pedro Paolo Como profesora Mi admiradora Número uno Sagrario Hernández Y amigos Empieza El festival de Jota En primer lugar Baile Corona de Aragón Grupo infantil de baile Mucho éxito Y adelante amigos Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué mágicas son verdad! Seguidamente, Jotas de estilo, a cargo de las alumnas de la Escuela de Ajoca. Tengo placer en presentaros a Laura Ramos y a Pili Hernández. ¡A la pequeñita! ¡A la pequeñita! Y a los días no ríe, señores. ¡A la con ella! ¡En la veda de mi pueblo! ¡A la pequeñita! ¡A la pequeñita! Señores, heredando de sus cielos y el aroma de sus flores. Y el aroma de sus flores en la vela de mi pueblo. Música Todo el que quieras saber, lo que no es trajo la madre. Música Que vea dormir a un niño cuando le canta a su madre. Música Cuando le canta a su madre. Música Todo el que quieras saber. Música 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 Muchísimos festivales Y siempre han triunfado Los de la Casa Aragón A la mañana Vamos a hacer ahora una ronda maturra Maestro, cuando quieras Maestro, cuando quieras Eso es estilo Eso es estilo Con qué desgracia Con qué premura Cae en la pata 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 Oh, la alegría, ¿no? Oh, la alegría, ¿no? Oh, la alegría. 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 ¡Aplausos! 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 Es que el primer cogerlo en rechupado la ha cogido hombre en la vida. Vamos ahora con el cuadro de baile que nos van a delitar con el bolero de castre. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Que bonito es verles actuar con disciplina y además el vestuario es fenomenal, hay que estar aquí en la arena para ver el vestuario de Seda con su santocristo, es una maravilla. Seguidamente, Jotar de Estilo, por Juan Carlos diamo Siempre que diga Juan Carlos Llamas o Otro Fernández, ¡el aplauso! ¡Gracias! ¡A la valiente! El San frián 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 me he metido a fe en madero, me he metido a fe en madero y con niger y tier y que me he caído. El San frián frián frián, mi abuelo fue labreador. Gracias. Cuando vuelve al palomar, la paloma me exagerará. 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 Maestro, ¿cuánto queráis? Estreno en este escenario y estreno en España. ¿Espero? ¿Cuento algo? No hay que esperar, voy a contar una cosa, hombre. Tranquilico, 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 tranquilico. Y no lleva calcetines. Y le dice la dependienta a la maño, estos calcetinicos ya te durarán. Y dice, no señora, no. De la misma tela que con los sanzoncillos ya te conozco y para atrás. ¡No! 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 Que briras, rikarás, rikas, noie uno sin Fourth es静ía para este uno con otro application Que briras y natalidad los εκatudios y elegancil deإnecrea Que brisa con b ¡Ahora! 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 ¡Qué mágico lo monta García! ¡Ahora! 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 ¡Ahora ¡Gracias! 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 ¡Ai, mamá con mi acciones! ¡Suscríbete! 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 Voy a cantar hoy, señores, en el tiro de la fiera, como la cantaba otro. Orgullo de España entera, orgullo de España entera, voy a cantar hoy, señores. Vosotros sabéis que yo soy árabe, pero la gente de Europa cree que soy mexicano. ¡La Jota de Calambo! ¡A la garrosos con ella! ¡A la garrosos con ella! ¡La garrosos con ella! ¡A la 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 garrosos con ella! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 Entra un peladito mexicano y dice, ¡hijo de la gran chicana, hombre! ¡Se ha estado jugando al póker! ¡Se ha estado jugando al póker! ¡Hay que salir más, compadres! ¡Hay que salir más! ¡Siempre jugando al póker! ¿A qué no sabéis quién es el presidente de los Estados Unidos? ¡Es Ronald Reagan! ¡Hay que salir más, compadres! ¡Siempre jugando al póker! ¿Tampoco sabéis quién es el presidente de la República de Cuba? ¡Es Fidel Castro! ¡Hay que salir más, compadres! ¡Hay que salir más! Se levanta uno de la mesa y dice, ¡oye! ¿Tú no conoces a Fulgencio Pérez? Fulgencio Pérez, Fulgencio Pérez, ¡sí, hombre, sí! El que se acuesta con tu mujer, ¡hay que salir menos! ¡Hay que salir menos! Queridos amigos, como porzón y bronce de oro a la primera parte, vamos a deleitarnos por la jota de los pastores. Después de la jota, se cerrarán las cortinas y os regalamos 10 minutos para fumar un cigarrito. ¡Gracias! ¡Ay, qué bajitos! ¡Ay, qué bajitos! ¡Gracias! 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 ¡Eso sí que es un pastor cicas esto! ¡Gracias! 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 Y tú, tú ¡sé lo victoria! ¡Espejada! A la segunda parte, a base del cuerpo de baile de la Casa de Aramón, el paloteo de Cerraduí. Cortina. 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 Con que Garbo inicia este paloteo. Cortina. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!